Yendo a la estela de Almanza y Marcha Malo, se sitúa el club de fútbol Talavera, un puntito con 30 en la tercera posición de la tabla después de ganar en un campo complicado en la ciudad deportiva. Andrés Iniesta pronto se pondría por delante en el marcador el conjunto cerámico con ese centro de Pedro y el remate con la testa de Morato. Lo iba a intentar el Albacete B para cortar distancias con ese centro rasito de Juan y después con este disparo de Nacho que se pierde por encima del arco. Y aquí va a llegar la expulsión de Candelas que vio la segunda amarilla en el minuto 34, dejaba a su equipo con 10 en esa acción y le tocaba remar al Albacete B con un nombre menos y por detrás en el marcador. Le salió bien la presión al club de fútbol Talavera mordiendo arriba para que ese balón muerto lo aprovechara Sergio Durán en el minuto 48 ya en la segunda parte para poner más tierra todavía de por medio y hacer el 0-2. Subir el 0-2 al electrónico la pegaba bien con la diestra Sergio Durán y otra expulsión más está para Cristian. En el minuto 81 también veía la segunda amarilla y se quedaba el conjunto de Manuel Martínez con dos jugadores menos. Afrontando el partido con nueve caería este penalti que parece bastante claro y fíjense esto es un clinic de cómo tirarlo. Mena con la derecha en el 87 hacia el 0-3 definitivo. Tres puntos para el Talavera y le acercan a la cabeza de la tabla hasta el 0-30.